Otra vez tú y yo, en la misma habitación, clara la intención, nuestros cuerpos en calor. Hola amigos de Valdivia TV, somos Natalino. Estamos muy contentos porque vamos a sortear unas entradas para nuestro concierto del viernes 13 de enero. Recuerden que vamos a estar en el Trimps el día 13 de enero a las 21 horas y las entradas están por Ticket Pro. Un abrazo. Natalino. Mírame y dime si esto no es amor, voy noche tras noche buscando tu olor, queriendo sentir tu calor. Mírame y yo sé que es prohibido hablar de amor.